A ver, papuchos y mamuchas, mis amigirijillos y esclavirijillos de Latam y del canal, vayan a verse los videillos que les he subido en las últimas dos horas, me refiero a la brutal respuesta que ha dado Axel Dea a Pipe Pino y la brutal respuesta que ha dado Frank Cuesta a Yogi, con respecto a lo de Axel Dea les pediría que vayan a verse el video completo, o sea, el video original, porque yo lo que hago es darles una apreciación en base a ciertos puntos del videillo, pero sería mejor que vayan a verlo por completo. Lo único que concluiría es que todos son una sarta de pendencieros e hipócritas que se guardan las cosas, es como que tienen cosas de reserva, ¿no? Hasta que son funados o son atacados por determinada persona y es ahí cuando lo sacan a flote. Me hace acordar bastante a la crítica que le hice a Javi Oliveira años atrás cuando tuvo su pelea con Dross, diciéndole, oye, que tú sabías estas cosas de Dross seguramente y no lo atacaste hasta que te peleaste con él. Básicamente lo mismo. No puedo definir si es que el chico es o no un groomer pedo, porque hay cosas que no me cuadran de ambos lados, pero bueno, ya se verá si es que Pipe Pino responde, porque más que todo es una respuesta que Axel Dea da a Pipe Pino y sí que es verdad que hay mucha gente que piensa que esos minutos atacando a Pipe Pino, bueno, Abril también le responde, pero más que todo a Pipe Pino, ¿no? Ven la miniatura, el título. Podría aprovechar para defenderse de las acusaciones, ¿no? Que le están haciendo. Pero bueno, ya se verá que sucede más adelante. Con respecto a lo de Franco está respondiendo a Yugi, es como que adjunta transferencias que le ha hecho en los últimos 19 meses. O sea, hay 20 capturas, pero un mes tiene dos transferencias, ¿sí? Entonces vayan a verlo. Digamos que la gente va a ir más en contra de ella y más a favor de Franco está. Además de que tiene puntos, tiene puntos a favor Franco está, o sea, independientemente de las cagadas que haya hecho, pero bueno, ya. Ahora sí. Recuerden el video que les he subido de Dallas y compañía acusando a Delos de usar bots para su crecimiento, para que tenga supuestamente mayor relevancia y también de que lo han estado acusando de que por culpa, o sea, por su culpa, un suscriptor, seguidor, ha perdido plata. Ya, leemos esto nuevamente. Díganle a Morta Delos que le sale nuevo sobrenombre, Botelos, por eso lo llama Botelos, ¿no? Se pone 500 viewers en su stream tirándole 80 flechas a la gráfica de Bitcoin, a ver si alguna le cuela y alguien le cree que sabes lo que está haciendo. Vean la velocidad de este chat de supuestas 500 personas. No lo vamos a ver nuevamente, para eso tienen video, pero digamos que no hay mucha interacción, ¿no? En su directo que ya hemos chequeado también, tienen dos videoíos porque es como que habla de Dallas y Pambi por una hora más o menos. Se mueve más el chat tuyo con 50 viewers, literal es que no quiera aceptar la realidad, que no es famoso, se paga el paquete de 500 viewers, por eso tiene 550. Hay que informarle que yo en tres días ya tengo más viewers que ir respondiendo a otros pambisitos, ¿no? ¿Ven? Pan y abeja, pan y abeja. Pan y abeja. Pan y abeja. El Mario Pinante. El jodido Don Furia, jaja, aprendiendo del mejor. Pero weón, no te vendas así. De esto estaba hablando. No es que solo den una opinión y desacuerdo, sino que van y le lamen los huevos al otro bando. Ellos saben las intenciones de lo que hacen y no somos tontos. No, claro, no son tontos. Bueno, ya. El plato fuerte. Fernando Ordaneta puso esto, ¿no? El bien común y deja la captura de este tío que dice, Delox ayer metí los mil dólares a Bitunits con tu link de referido y en tu grupo de inversiones en una sola operación de las que no se enviaron a realizar a Perdí todo el dinero metiéndole short a Bitcoin en 50 mil apalancado por 50. Se supone que ustedes serán traders expertos, ¿sí? Entonces van a encontrar comentarios como Periquelots. Lleva años quemándole dinero a la gente que no sabe lo de Nostal. No decía ese de devolver dinero. Hay que ver si siguió bien lo que indica el grupo. Entiendo que manejan control de riesgo. No debería quedar en ser en una operación. Luego dirá que el comentario está falsificado. Quédense con esto, ¿eh? Como disfruto estas cositas. Y estoy 100% seguro de que ese horrible sujeto no devolverá nada a la persona que perdió ese dinero por seguir sus instrucciones. Lo que él dice que la gente debería hacer, al parecer, solo aplica para los demás, pero no para él. Horrible persona. No me jodas que esto es real. Día excelente el de hoy. Bueno, incluso Dallas había dado respuesta, ¿no? A lo de Fernando Urdaneta. Ja, ja. Dios, me encanta. Todos los haters payasos que confiaron en Marranelots perdiendo dinero en sus estafas. Una gran noticia para irme a la cama bien contento hoy. Yo no sé cómo tomarían esto de que tú digas una gran noticia de que alguien haya perdido plata. No, Alan, sí. Es que se está refiriendo a una gran noticia de que se está exponiendo a un mentirosillo, a un manipulador que te critica de algo y él también hace lo mismo, ¿no? Algo así. Pero no sé. O sea, digamos que al poner una gran noticia también podría entrar lo de que esta persona estaría perdiendo dinero, ¿no? Mil euros. Pero bueno, ya. Comentarios como... Increíble, ja, ja. Vaya que la gente es idiota. De eso no harán video ninguno de los enfermitos de siempre. Corrección. Yo sí he hecho video y a mí me chupa un huevo si es que hay cosas tanto a favor como en contra de Dallas porque no tiene relevancia. Es un personaje asqueroso que no da relevancia alguna. Deluxe. Tengo todas las pruebas. Deluxe. Dallas borró las pruebas. Bueno, ya. Actualización de esto. Sí. Bueno, citados. Esto no más. ¿Ustedes se acuerdan de este usuario el que hizo esta edición? De... En que... O sea, Dallas en vez de reaccionar a Alex B y acusarlo de ya saben qué. Editó al Dallas reaccionando a su propia reacción de la velada. Sí. Que le quedó muy bien. O sea, la gente estuvo comentando y comenta esto. Sí. Lope God. Pues bien. Él tiene esto. Ya. No va a saber a ningún hater de Dallas hablar de esto. Aquí se acuerdan de hecho el menor, ¿no? De 13 años, 14 años, qué sé yo. Desmintiendo una publicación que muestra cómo supuestamente un seguidor de Deluxe perdió dinero con una inversión operada por su grupo de traders. No es sorpresa para nadie que seguidores de alguien que se dedica a inventar pruebas. Dallas. Hagan lo mismo. Bueno, ya. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice. Hola, gente. Pues navegando en Twitter me encuentro esta publicación de este tutorial que dice. No vas a ver a ningún hater de Dallas hablar de esto. Y muestra unos comentarios de un video de Deluxe en el que supuestamente un usuario comenta que perdió mil dólares ya que el grupo de inversores de Deluxe lo mandó a hacer una operación en la que pues prácticamente perdió todo su dinero. Y aquí termina con un... Se supone que ustedes serán traders expertos. A lo que mucha gente, supongo yo, seguidora de Dallas, comenta cómo Deluxe es un estafador. Y bueno, lo que voy a hacer es desmentir esta captura ya que es falsa totalmente. Y para ello me voy a basar en dos herramientas. La primera es YouTube Channel ID Finder, en la que con el link del canal de Deluxe lo pongo aquí y me da su ID del canal. Entonces con eso y este programa que he hecho yo en Python, aquí dejo el código por si alguien lo quiere replicar, utilizando librerías oficiales de YouTube. No es una aplicación de terceros. Esto es información oficial de YouTube. Voy a buscar en el canal de Deluxe todos los comentarios que haya realizado este usuario. Entonces voy a ejecutar el script. Y me dice que se encontraron 17 videos en los últimos 30 días y me muestran los comentarios de Keep en el canal de Deluxe Emprendeduro. Y como pueden ver, solo hay dos comentarios y ninguno se acerca remotamente a lo que muestra en este post, por lo que es falso. Y para confirmarlo, nos vamos al canal de Deluxe en este momento de acá. Y tenemos este comentario del mismo usuario, que es este comentario de aquí. Y si le damos clic, nos dice que solamente ha comentado dos veces en todo el canal de Deluxe, por lo que esa captura es más que falsa. Y ahora, si viene un pambisito a decirme que Deluxe borró ese comentario y por eso no aparece, pues vaya que sorpresa porque me contacté con este usuario y le pregunto lo siguiente. Hola, oye, supe que invertiste en Bitcoin por los grupos inversores de Deluxe. ¿Qué pasó y cómo perdiste tanto dinero? Y me responde, ¿de qué hablas mi locos? Tengo ganas de entrar en ese mundo, pero todavía no he hecho mi primera inversión. Creo que te equivocas de persona. Y bueno, así queda demostrado cómo los pambicitos mienten al igual que Dalas. Un saludo, espero le den like y compartan este post. ¿Qué tal sascasa, manos, eh? ¿Qué tal sascasa? Deberías de enviársela a Deluxe personalmente para que lo difunda. Desmintiendo un pambisito que miente igual que Dalas, no es sorpresa, pero comparto el chisme. Y bueno, aquí también me etiqueta, eh. Me consideran, gente, me consideran. A ver, gente, para comprobarlo por mí mismo, he ido a los videillos que pone en su grabación, ¿no? Día 69. Aquí está el comentario. Hola, Deluxe Pitunis. Será mi primera vez en este tema de inversiones. Aún no tengo una wallet digital ni nada por el estilo. ¿Tienes algún tutorial a nivel de un pambisito para hacer todo correctamente? Saludos desde Colombia. Si bien es cierto, aquí dice siete días. Lo que pone Fernando Urdaneta, figura de hace dos días supuestamente, que no pone más. Vamos también a este videillo donde encontramos esto. Hola, oye, supe que invertiste en Bitcoin con los grupos de inversores de Deluxe. ¿Qué pasó y cómo perdiste tanto dinero, no? Hace 21 horas. Y hace 17 horas dice, ¿de qué hablas, mi loco? Si tengo ganas de entrar en ese mundo, pero todavía no he hecho mi primera inversión. Creo que te equivocas de persona. El mismo tío. O sea, vayas harta de mentirosos. ¿De verdad? ¿Quién habría trucado esa? O sea, esa respuesta que no existe. O sea, esto es falso. No existe este comentario y se ve bien, bien hechecito, ¿no? O sea, uno ya no puede fiarse de nada. Esto les va a quitar, por supuesto, mucha, pero mucha credibilidad a estos tíos. O sea, como dicen algunas personas, si tú estás diciendo la verdad, o sea, si la verdad que está de tu lado, para qué te inventas pruebas, para qué das cosas que va a dar pensar a la gente de que estás por el mal camino o que estás mintiendo tú o que tú no eres el camino correcto, ¿no? O sea, deja que la gente opine en base a las pruebas que hay, las pruebas públicas, pero no te las inventes. En fin, gente, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué me dicen a esto? O sea, si es que por A o B, mañana o más tarde, aparecen más capturas de otras personas, hay que tomar las cosas con pinzas. ¿Por qué? Porque son capaces de hacer estas pendejadas, ¿no? O sea, ustedes lo están viendo aquí. Aquí está el tío y está que dice que él no ha hecho nada de nada con plata. No ha invertido ni pincho. Mientras que aquí sí que dice que ha metido mil dólares. ¿Para qué haces eso? ¿Quién lo habría hecho? Pues habla muy, pero muy mal de esa persona, ¿no? Por supuesto. Que obviamente, si lo ha utilizado Fernando Urdaneta a su favor, y que creo que ha sido él quien ha empezado con esto, habría sido él o habría sido alguien de su team que le ha hecho el trabajo y él se encargaba de publicarlo. No sé, pero bueno, lo dejamos aquí, ¿sí? A mi mierda.